Estalán tiene unos bracitos. ¿Han atalado muerto? What the fuck? ¿Qué pasa? La mierda. Con esa va a perder de una. ¿Qué pasa chicos? Parece un Rex, hermano. Esperen, esperen, voy a robar esto. Yo soy policía Rex. Tú pareces un 4 fantástico. Eres todo azulito. Me salen 3 máscaras ahora. ¿Qué hago? No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Me salen en toda la pantalla. Esos son screamers. Perdonen, gasté mi teaser. Tranquilos amigos, soy el policía. Tu madre, hermano. ¿Y yo qué soy, hermano? Perdón, perdón, perdón. Me olvidé.